Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa, hoy yo tengo un tema Vamos a ver que como todos los temas que nosotros tenemos son interesantes, vamos a hablar hoy de lo que es la simulación La simulación, entonces, ¿qué es la simulación? La simulación es representar un acto que tú no lo quieres realmente Es imitar algo que no sientes realmente Es como ser un actor, ¿no? Algo así, pero tiene que ver con la realidad, es algo real pero que tú no lo sientes Entonces vamos, a mí me gustan los ejemplos Por ejemplo, los aviones, por ejemplo, ¿cómo lo prueban? Lo prueban en un simulador ¿Qué es un simulador de avión? Bueno, ahí te simulan los vuelos Para el simulador eso es real, pero realmente tú estás en la tierra, no estás volando Por eso le llaman simuladores, porque sí simulan los vuelos, pero tú no estás volando Entonces ese es un simulador Muy bien, ahora bien La vida de hoy, la vida de hoy en día Obliga a las personas, porque es una vida complicada, es una vida de competencia Entonces este mundo moderno, a la gran, no a todos, porque no a todos, pero a la gran mayoría de las personas La circunstancia de la vida, como vive de la vida, los obliga a ser simuladores Entonces, ¿cómo es esto? Esto es, que para usted vivir la vida y usted insertarse en este mundo de competencia Tiene que simular muchísimas cosas Uno tiene que fingir, pretender Bueno, es como fingir, pero tiene que ver mucho con la realidad de la vida Entonces, por ejemplo, esto afecta todas las áreas del vivir humano Por ejemplo, las relaciones de trabajo, por ejemplo Tú vas y trabajas en una compañía y tú ves que la gente conversa Y hay muchísimos que son enemigos Hay personas que tú lo ves muy simpáticos Pero es mentira Lo que estás haciendo es una simulación Porque él tiene que darse a conocer como que él es una persona simpática Muchas personas podrían decir, ese es un hipócrita Está bien, pero Está simulando una personalidad Exactamente, que él no siente Para poder cuadrar Entonces, ahí mismo, en el mismo trabajo hay mucho Hay unos que simulan que trabajan mucho, otros que no trabajan O sea, la gente se vive escondiendo Es como una careta que la gente se pone Sí, Ramón, es una careta Es una careta que la gente se pone Pero esto es más común de lo que la gente se piensa Entonces, en la amistad sucede lo mismo Hay personas que tú crees que son amigos tuyos Y te hacen una simulación Ay, eso se ve muy a menudo Eso se ve constantemente La amistad, por ejemplo, está llena de eso Entonces, tú crees que una persona te brinca, te salta Y es mentira Y está buscando algún tipo de ventaja económica O, qué sé yo, sacarte alguna ventaja de alguna forma Entonces, la gente vive en eso Y esto es increíble Y eso no es en este país, eso es en todas partes ¿Por qué es que el mundo moderno te obliga a eso? Porque es un mundo competitivo Es un mundo de tú Quererte por encima del otro Querer tener niveles Y esos niveles te obligan a hacer muchísimas cosas En las relaciones sociales es lo mismo Hay gente Que quieren insertarse en ese mundo social Y para eso hacen a mi tata con la revita Y tú lo ves que salen en fotos Mira Pulanito de estar en tal regla ¿Tú entiendes? Pretendiendo que son Exactamente Entonces, viven simulando Y son Y tú lo ves que Que la persona que le escribe Los escritos Que son, qué sé yo qué Que son altruitas Que se dedican a que yo Una historia Es una simulación Porque esa persona realmente no es así ¿Tú me entiendes? Las religiones y los guayas Eso afecta a todas las áreas de la vida La gente vive simulando en las religiosas Que son más religiosos que todo el mundo Van a la iglesia los domingos No, pero van muchas veces a criticar al otro O a criticar al otro Van bien vestidos ¿Tú entiendes? Entonces, esas son cosas Que realmente Parten en el alma Pero así es que vive la gente Son unos simuladores En las parejas Bueno, Ramón Hay un dicho muy Oye, en las parejas En las parejas Qué peor es esto Hay un dicho que dice Las apariencias engañas Mira En las parejas Se da mucho esto Porque las parejas Se viven simulando a veces Por eso fue que ahora Pero eso es difícil, Ramón Sí, pero es más difícil Porque se viven juntos Sí, viven juntos Pero fíjate qué pasó ahora Con la pandemia ¿Cuántos divorcios Hubieron de la pandemia? ¿Tú sabes por qué? Porque vivían juntos Pero no vivían juntos nada No, no se conocían No se conocían Cuando empezaron a conocerse No se aguantaron No, no se aguantaron Un viaje de divorcio Y dice No, no, pero yo no sabía Que tan mujer era así Yo sabía que tú tampoco eras así ¿No entiendes? Ahí es que la gente se conoció Se conoció de verdad Entonces Pasó lo contrario Pero en mena propulsión Pasó lo contrario Que gente Que casi no se veían Se encontraron En la pandemia La pandemia sirvió Para muchas cosas ¿Entiendes? Entonces Like Eso es increíble Entonces la pregunta Que yo me hago ¿Por qué le cuesta Tanto A la gente Ser auténtico Ser como tú eres? Porque Ramón Hay aspectos De la personalidad Que no son tan agradables Y si los demuestran Si los enseñan Todo el mundo Le va a salir corriendo ¿Por qué no somos Como nosotros somos? No ¿Por qué no somos sinceros? Muchos no No Una de las simulaciones Peores que hay en el mundo Se da en las relaciones de amor En las relaciones sexuales Pero que esa es la primera Que tiene que darse Porque es que Hay mujeres No va a haber una aceptación Hay mujeres que le fijen Al hombre orgasmo Que nunca han tenido Ah bueno Ya hay otra cosa Sí Sí, sí, sí Eso también pasa Le montan eso Y nunca han sentido Ni siquiera ellas Han sentido ningún orgasmo Entonces Toda esa Toda esa maldad Podríamos decirle La gente la vive Simulando buenas Que no son Entonces Realmente Desde ese punto de vista ¿Cómo se torna la gente Cuando se vuelve un simulador? Se vuelve un infeliz Porque está viviendo Una vida que no es No es auténtico Tú no eres Tú no eres eso Entonces Por eso te digo Sí, muy infelices Ramón Que se vuelve la persona Le cuesta A la gente Le cuesta ser como es Por eso es que yo siempre digo Que el hombre Conoce de todo Lo hay en día El hombre conoce de negocio Mira Los negocios hoy en día La gente Los bancos La economía Las armas Oye El hombre conoce de todo O no conoce nada De lo que menos conoce De sí mismo No conoce de cómo él es Entonces Como no conoce de cómo él es Por eso son todos estos problemas Por eso tiene que vivir simulando Porque si él conociera Cómo él es No necesitaría Nada de eso Si él supiera Cómo es su constitución Como ser humano ¿Eh? Y que tiene un alma divina Ven No hiciera nada de eso Porque tú no necesitas nada de eso Tú tienes que ser como tú eres Lo que pasa Ramón Que esto es un mundo Que se vive mucho de apariencia ¿Entiendes? Y es muy difícil A veces uno no tiene Los recursos Para poder entrar En ciertos círculos sociales Y la gente Tiene que simular Sí Pero entonces ¿Qué pasa Ramón? Que precisamente Como tú tienes que simular Entonces es que tú sacrificas Entonces es que tú sacrificas Todas las virtudes hermosas Que tiene el ser humano Porque tiene que sacrificar El amor No Y la honestidad Tiene que sacrificar El perdón Tiene que sacrificar La caridad Oye Tú tienes que hacer un sacrificio De todas las virtudes hermosas Que tú tienes Para insertarte en un mundo Que es un mundo Irreal de mentira Es real Pero es de mentira Porque realmente La gente que simula No siente eso No lo siente Entonces Está insertado en un mundo Que es lo que es una tortura Realmente Para la persona Entonces Señores Si la felicidad Es tan fácil Mírala ahí Te voy a hacer una pequeñita Yo conocí a un señor Ese señor En su casa Era muy rígido Simulador De primera línea En su casa Era súper rígido Inclusive Con la comida Se comía muy mal En esa casa Pero tú sabes Lo que él hacía Cada 15 días O cada Más o menos Cada 15 días Él hacía una fiesta Con de todo Champaña Toda la comida Que tú te puedes imaginar ¿Tú sabes para qué? Para impresionar A la gente Él era un funcionario En los Estos fueron los tiempos De Balaguer Para impresionar A los funcionarios Él invitaba Muchísimas personalidades De esas fiestas O sea Él comía mal Durante 15 días Durante 15 días Oye Tú lo puedes jurar Y dos veces al mes Él se daba una buena Artura Pero era para impresionarse Un simulador Esa es la simulación Eso es lo que yo le quiero decir A los amigos televidentes Con la simulación Simulaba una cosa Que él no era Para él tratar De conseguir otras cosas ¿No entiendes? Pero entonces Eso es muy triste Claro Porque poner a tu familia Mal pasado Yo imagino Arroca un huevo Todos los días Yo creo que es alquichón Todo el tiempo Ay mi madre Eso no tiene madre Entonces amigo Te le diré No se puede ser simulador Porque cuando usted Es simulador Eso es lo que sucede Ay yo no quiero vivir así Que las virtudes Más hermosas Con que el ser Supremo Lo ha adoptado usted Con el amor Con el perdón ¿Eh? Con las buenas querencias Usted tiene que sacrificar Para usted Está imitando una cosa Que usted realmente no siente ¿No entiendes? Eso es triste Entonces amigo Te le diré No se puede simular En la vida No se puede Usted no puede estar Viviendo su vida Como una simulación Tiene que ser Auténtico Real Como usted Y si usted Es como usted Usted va a lograr La operación De los demás Porque si tú eres simpático De verdad Oye que bueno Que bueno Pero que tú fijas Que eres simpático Siendo un pesado Miren ese terrible Ay yo creo que eso A nadie le sale Ramón Yo creo que ahí Si de verdad No se puede simular El que es pesado Es pesado O un traicionero De primera línea ¿Eh? No es fácil Traicionando a la pareja O traicionando a la amistad No No Eso realmente Llora La presencia De él Entonces amigo Usted tiene que ser Auténtico Tiene que ser real Demuestre lo que usted Porque el ser humano El ser humano Tiene virtudes Que son hermosísimas Todo el mundo Tiene grandes virtudes Virtudes que son hermosísimas Que es lo que tiene que poner En práctica Y punto Entonces usted Ponga en práctica Todas esas virtudes Que usted tiene Y deje de estar simulando Las cosas que usted No siente realmente Porque eso es triste Y tú sabes lo que tú Es un sacrificio Es más Es un gran sacrificio Tú estás Haciendo un sacrificio Simulando una cosa Que tú no ves Quizás para conseguir El dinero Para conseguir Un fin Qué sé yo Tú entiendes No está bien Y si siempre es para Para conseguir dinero El dinero tiene que ver Mucho con eso Subirse en lo que es La El círculo social Cosas así Y entonces Esto no es de ahora La simulación Tiene que ver Eso es Del ser humano Pero Ramón Yo conocí una persona Increíblemente Porque fue la persona No voy a decir Yo conocí una persona Que él no tenía Un chelo Y siempre andaba En Mercedes B Y en Jaguar Eso era un simulador Y usted sabe qué Él escondía el carro En la marquesina De mi casa Porque él estaba seguro Que en cualquier momento Se lo iban a llevar De la de él Si él lo tenía En su parqueo Eso mismo es Pero todo el tiempo Bueno Le engañó Muchísimas mujeres Horrible Horrible En un desastre Un simulador Un simulador de primera línea Pero tú ves Ese lo hacía Para arriba Tratando de Pero en realidad Él de verdad Él no tenía dinero Estaba como en mala En ese tiempo Pero él en otros tiempos Se había tenido mucho Y como ser humano Es buen ser humano No es una persona mala Pero sin embargo Estaba simulando una situación Que él no tenía Exacto Todo era para poderle Brindar a su hija La mayor Un estatus social De juntarla Con ciertas personas Exactamente Pero fíjate Era por ahí que venía Eso pasaba para arriba Él quería aparentar algo Como que él estaba muy bien Pero hay simuladores Que son peores Que tienen de todo Y se hacen unos pobretones Tú no lo sabías Ay Dios Eso es triste Yo estoy jodido Yo no tengo nada Yo estoy desbaratado Y son ricos ¿No entiendes? Entonces vienen simulando Que están desbaratados Que no tienen un centavo Y tienen Porque se da Para las dos partes Se da para arriba Y se da para abajo También Entonces Oye Y lamentablemente El ser humano De hoy en día Es un simulador De primera línea Vive simulando Cosas que no son Que no son real Y eso lo hace infelice En definitiva Porque usted Tiene que vivir La realidad Viva su realidad Y punto Viva lo que le toca vivir Y sea conforme Con el padre creador Porque el padre creador No se equivoca El padre creador Te da Tú sabes que Lo que usted merece Lo que usted vive Lo que usted merece Entonces Viva con eso Y denle gracias A Dios Por todo Eso es lo que Tienen que hacer Eso es Bien amigos Que evidentes Vamos a seguir Con otro tema De interés Y vamos a hacer Una pequeña pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.